Las FARC recientemente han roto la paz con el gobierno de Gaviria, normalmente cuando hay un nuevo gobierno pues se empiezan a traer los estímulos por la paz. ¿En ese momento quiénes percibían ustedes que eran los enemigos de ese proceso de paz con el gobierno de San Per? ¿O el gobierno de San Per se acercaba a ustedes y les decían estos son nuestros enemigos, estos son nuestros obstáculos? No tanto porque nosotros no queríamos acercamientos muy definidos con alguien que en un momento determinado estaba tan publicitado y tan como desprestigiado, podría decirse, porque era una acción de los medios de comunicación escritos y de los medios de comunicación hablados era en contra del gobierno de San Per, porque seguramente encontraron cosas definitivas en cuestiones de narcotráfico. Entonces nosotros no teníamos mucho, como muchas ganas de hacer cosas ahí.